Muy bien, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver otro tema y vamos a utilizar la misma que tenemos de biblioteca. Aquí están libro y préstamos. Ya estuvimos haciendo los primeros procedimientos almacenados y ahora lo que vamos a ver son la creación de vistas. Las vistas nos ayudan mucho para poder crear consultas que se van a estar haciendo una y otra vez. Las vistas nos ayudan mucho a que no tengan un acceso directo a la base de datos cada vez que la mandan a llamar los programadores o los usuarios que lo vayan a necesitar. Esto nos brinda una protección, pero como todo estamos sobrecargando el lado del servidor. Entonces debemos de tener cuidado de que tenemos que optimizar nuestras consultas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una vista. Vamos a crear una vista mediante la cual podamos visualizar la información detallada. de los libros, incluyendo título, autor y cantidad disponible. A diferencia de los procedimientos almacenados, las vistas no tienen un parámetro de entrada, de salida o de entrada y salida, sino las vistas son genéricas en cierto modo. Pocas palabras son consultas, nada más. Entonces, nuestra sintaxis es create view, crear la vista, el nombre de la vista, que va a ser vista de libros disponibles, porque es una consulta que sería constante. Constantemente, constantemente estarían viendo qué libros son los que yo tengo disponibles. Haz select la tabla libro. Por ejemplo, yo quiero todo. puedo ponerlo así. Porque quiero todo de libros y de préstamo. Yo quiero. Únicamente. aquí tendré que agregar, porque no le puse cantidad. Porque aquí tengo cantidad disponible en libro. Así que sería. Esta cantidad disponible son los que yo tengo almacenados. Y aquí en préstados. Debe de venir uno que se llame cantidad prestada. Entonces, a ver. Cantidad. Prestada. Ahora sí. De préstamos, quiero. La cantidad. Prestada. Y la voy a renombrar. Para que no aparezca así. Cantidad. Prestada. Para que aparezca así, con el espacio. From. Libro. La tabla. La tabla. Left. Join. Préstamos. On. Libro. Punto. ID libro. Libro. Sea igual. Préstamos. Punto. ID libro. An. Préstamo. Punto. la fecha de devolución es null con esto estoy trayendo todos los datos del libro que sería el identificador el título, el autor y la cantidad disponible y estoy trayendo la cantidad prestada aplicar porque, porque, porque fecha de devolución ah, pues es que dice feche aquí y ya y así es como se vería realmente una vista se crea definición del algoritmo si hay seguridad y aquí está lo que yo estoy pidiendo selecciono el ID libro el título el autor la cantidad disponible la cantidad prestada from la tabla let's join así es como se vería realmente la consulta ahora, ¿cómo la mando a llamar? si me voy al view aquí está y si se dan cuenta select asterisco from el nombre de la vista entonces nunca yo vi como se llamaba la tabla ni con quien está haciendo el yo y la tabla ni nada sino simplemente estoy viendo el nombre de la vista entonces reitero las vistas nos ayudan número uno a crear consultas que van a ser muy repetitivas que van a ser muy constantes que las voy a ocupar una y otra y otra y otra y otra vez dentro de mi lógica de negocio de la base de datos y dos me ofrece seguridad porque no estoy viendo ni los datos ni a qué tabla me estoy conectando sino yo simplemente estoy viendo el nombre de la vista otro ejemplo y vamos a hacer una vista para que nos muestre vista de préstamos activos entonces comentario vamos a realizar una vista mediante la cual se pueda visualizar los préstamos activos junto con el detalle del libro del usuario este me manda error porque no he creado la tabla de usuarios que son los clientes pero qué es lo que tendría que hacer un select y vamos a tomar todo lo de préstamos y del libro yo solo quiero el título haz título el libro y ahorita por el ejemplo vamos a crear la tabla rápido la cual la voy a llamar cliente más identificador del cliente el nombre del cliente para lo que vamos a necesitar ahorita en realidad pues ustedes deberían de agregar los demás datos que se necesitaban en la primera tarea que deje de procedimientos pero ya con esto ya ahorita ya no me manda error cuando esté haciendo esto entonces de cliente quiero el nombre haz nombre del cliente from préstamos inner join libro on préstamo punto id libro es igual a libro punto id libro inner join cliente on préstamos así tendría que haber agregado acá en préstamos porque ah no ya tengo ahí el identificador de usuario igual no id cliente es id usuario préstamos punto id usuario es igual cliente punto id cliente porque es la llave foránea web préstamos punto fecha de devolución es null a ver si no mal de error y nos dice ah si 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 eche préstamo id libro préstamo ah chiran a ver a ver a ver a ver a ver pues si aquí está id libro pero está en minúscula ahora ahora es que es préstamos ahí está ahí está si y ahí está y lo mismo si si lo mando a llamar veo todo esto pero yo solamente estoy viendo el nombre de la vista entonces reitero las vistas nos ayudan mucho a crear consultas repetitivas ofreciéndonos la opción de seguridad derivada que tanto el programador el usuario el cliente o quien vaya a ocuparla nunca está viendo a qué tabla me estoy conectando entonces con base a ello pues les voy a dejar una tarea que son las vistas de biblioteca deberán de realizar las siguientes vistas para la base de datos vamos a pedirles una vista mediante la cual muestre la lista de libros que nunca han sido prestados vamos a pedirles una vista mediante mediante la cual muestre la cantidad promedio de libros prestados por cada cliente y vamos a pedirles una vista mediante la cual muestre la cantidad total de multas acumuladas por cada cliente listo con esto nos quedaría pendiente un elemento que sería triggers vale entonces nos vemos vamos a pedirles vamos a pedirles vamos a pedirles